Compañeros, gracias por dar nuestra oportunidad de dirigirnos al pueblo y a todos los compañeros de trabajo y a los jubilados. De verdad, estamos indignados, no conseguimos qué hacer, se han hecho tantas acciones, no entiendo qué es lo que quiere el presidente de la República con nosotros, porque al único sector que no se le ha dado nada es al sector eléctrico. Esto es increíble lo que estamos viviendo, con un suerdo miserable que ya no conseguimos qué hacer, ya tenemos copado nuestra caja de ahorro, los prestamistas por todos lados hemos estado buscando y no conseguimos. Le pedimos, por favor, le pedimos al presidente de la República, que es un presidente obrero, que siempre nos ha dicho que reclamamos nuestros derechos y ahora nos sale que a los trabajadores de cada fe no nos quieren dar nuestras reivindicaciones. Es increíble lo que está pasando, se discutió un contrato colectivo, se firmó, y ahora no hay recursos para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Por favor, ya basta, ya basta de burla, porque nos dicen que mañana pasa mañana y estamos en esto. Presidente, póngase la mano en el corazón y denos a nosotros la satisfacción de poder gozar de nuestro contacto colectivo. Muchas gracias a los medios. ¡Contrato ya! ¡Contrato ya! ¡Contrato ya!